Volvemos sobre la crisis institucional que está atravesando Perú y vamos a ver imágenes en vivo de lo que está sucediendo a esta hora en la calle allí en Lima, exactamente, en la capital peruana donde comenzaron algunas marchas espontáneas y también de hecho se empiezan a producir algunos incidentes en un clima claro de mucha incertidumbre más allá de que, da la sensación Mariana, que todo el proceso institucional ha continuado a partir del intento de Pedro Castillo por un lado de disolver el Congreso y gobernar por decreto pero por otro lado también las instituciones han respondido y han avalado por supuesto el proceso institucional corriendo a lo castillo Absolutamente, porque estamos hablando de un autogolpe en este caso más parecido a lo de Fujimori que cualquier otra circunstancia que hemos visto en últimos años en América Latina y porque estaba absolutamente solo, digamos, gobernando en esa situación llevando a Perú, bueno, a una situación de crisis política no tanto económica, más que nada política que viene arrastrando igual el país hace muchísimos años Claro, bien los marcabas, ¿no? Parece hasta, y ahora lo vamos a charlar esto con un especialista, ¿no? Parece como si se ha enquistado culturalmente esta cuestión de varios presidentes de intentar hacer este tipo de autogolpes de aquel, como bien mencionabas vos, de Fujimori ya a comienzos de la década del 90 Nos vamos ahora justamente con Cristian García y un móvil donde tenemos un analista que nos va a ayudar a entender cuál es la situación por la cual está atravesando Perú Cristian, buenas tardes Así es, Ariel, con Patricio Gómez Talavera justamente para analizar esta crisis ¿Por qué Perú llega a este momento? Y si hay una cuestión de fondo, teniendo en cuenta que han pasado seis presidentes en los últimos seis años Sí, buenas tardes Básicamente lo que estamos viendo es la conclusión de un proceso de descomposición institucional donde la autoridad presidencial y la relación con el Congreso está emblocada, está construida de tal manera que genera momentos de confrontación situaciones de ingobernabilidad en un contexto de inestabilidad económica pandemia, desaceleración y eso lo que hace es potenciar situaciones de crisis y posibilidad de reacciones autoritarias por parte del Ejecutivo como el fushimorazo que intentó Castillo Recién me dabas un ejemplo, ¿no? El tema de la cocina, qué se hace la cocina, para qué se utiliza ¿Le podés refrescar esto a la gente que es tan importante? Sí, básicamente es la relación entre lo que en Perú se denomina procesos de vacancia, que son juicios políticos y para qué se usan y para qué no se usan Toda ley, digamos, todo mecanismo de remoción presidencial está pensado con una finalidad Es un proceso excepcional para enjuiciar y destituir a un presidente quien cumple sus funciones Si vos utilizás tu cocina para jugar al fútbol seguramente vas a tener un problema en tu casa Si vos utilizás un proceso de juicio político como mecanismo de remoción automática por falta de fortaleza política del Ejecutivo estás deformando el mecanismo y lo que vas a engendrar es un proceso de enorme debilidad e inestabilidad institucional Mariana Ariel, los escucha Gómez Talavera Sí, Patricio, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Por qué sucede esto en un país en donde, por lo menos en su economía en su macroeconomía, está atravesando un momento bastante equilibrado? Sin embargo, institucionalmente vive con estos problemas ya prácticamente desde el año 2016, ni hablar, ¿no? Y bueno, el tencente de Fujimori allá por 1992 Sí, recordemos que Perú es un país fundamentalmente desigual tiene un 80% de su economía sumergida por eso mencionábamos la macro y eso genera, exacto, enormes disparidades regionales Lima no tiene nada que ver con las selvas la selva no tiene nada que ver con el sur el sur no tiene nada que ver con el norte el norte es precisamente agrario más empobrecido que es de donde salen exactamente figuras sindicales como Pedro Castillo básicamente ese tipo de desigualdades engendran enormes niveles de tensión política y son caldo de cultivo para candidatos outsiders como Castillo, que ganó contra todo pronóstico en 2021 y llega en un marco de inestabilidad desconfianza en las instituciones, protesta ciudadana y eso hace que la relación en un país sin partidos políticos como es Perú entre el legislativo y el ejecutivo sea inmensamente compleja ¿Cómo queda la situación ahora? ¿Cómo te imaginás el panorama para la vicepresidenta que hace un rato nada más acaba de asumir ¿Qué escenario te imaginás para ella enfrentando justamente esta inestabilidad institucional constante? Pésimo, no hay otro escenario es la primera presidenta de la historia del Perú en primer lugar la primera mujer que accede al poder ejecutivo es una mujer sin una raigambre partidaria no tiene una fuerza política que esté genuinamente atrás de ella con lo cual la construcción de mayorías parlamentarias en un parlamento con un montón de diputados independientes sin afiliación partidaria con muchos partidos políticos con una enorme inestabilidad implica que el problema de fondo va a continuar el problema de fondo no es Castillo Castillo es un emergente, es una erupción es un síntoma de un problema más profundo Boluarte va a tener que demostrar ahora como no demostró antes que ella está a la altura del puesto y tiene en sus capacidades las herramientas para encarar estos desafíos ¿Cómo sale Perú de esta situación? Bueno, no creo que tengas la respuesta pero ¿cuáles serían los mecanismos? ¿Qué tendría que suceder para poder salir de una situación tan delicada como decimos que viene llevando ya más de una década? Es difícil no pensar una solución para la crisis peruana sin una reforma constitucional La Perú está regido por una constitución que es la constitución de 1993 creada, construida a partir de un golpe de Estado el golpe de Estado de 1992 de Fujimori que convoca una constituyente después del golpe de Estado y recién tres años después del golpe de Estado normaliza la situación con las elecciones presidenciales que gana Hay una necesidad hay una demanda de cambio político de rediseño en las instituciones de hartazgo con la corrupción el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial de ese clima antisistema surgió el voto a Castillo y evidentemente Perú no va a salir de la situación ni de estabilidad actual sin una reforma política profunda que reconecte a representantes con representados Patricio Gómez Talavera muchísimas gracias por hacernos entender lo que está sucediendo allí en Perú también para Cristian García